Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso con preguntas que nos has hecho el favor de enviarnos a pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto, a través de nuestro Facebook, que por cierto, voy a tomar un minuto para expresarles mi sentimiento respecto a que alguien decidió bloquear la página de Facebook. Llevábamos tres años trabajando para poder brindarte servicio a través de una página de fans y de seguidores en Facebook. Teníamos 8500 seguidores que participaban continuamente en nuestras publicaciones, hasta que alguien se le dedicó, se le puso y decidió estar bloqueando las imágenes, por supuesto, escondiéndose bajo las políticas no equilibradas de Facebook, donde te permite denunciar sin tener que dar la cara, donde no eres responsable de tus quejas. Sabemos que nuestro contenido, como cualquier otro, puede no agradar a todas las personas, pero bueno, alguien decidió encubrirse bajo estas políticas de Facebook, estar denunciando y finalmente hemos perdido la página. Para nosotros es un dolor fuerte, porque bueno, tenemos tres años alimentándola y pronto estaremos invitándoles de nueva cuenta a nuestra próxima página. Sin embargo, me queda esta reflexión para compartir. Finalmente, todos tenemos la decisión de que algo nos guste o no nos guste, sin embargo, sí los invito a que seamos respetuosos del espacio y del trabajo de los otros. Si algo no te gusta, deja de frecuentarlo, deja de comprarlo, deja de recomendarlo, pero no lo lastimes y no lo dañes. La persona fácilmente pudo haber puesto un no me gusta, si es que le molestaba nuestro contenido, pero bueno, decidió empezar a denunciar imágenes sin sentido. Y también, si es alguien que te cae mal, pues bueno, no le hagas ese tipo de daño. Recuerda que hay un karma que todo se te regresa. Entonces, el equipo de Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral estamos trabajando para después poderles ofrecer algo diferente, pero hoy lamentamos la pérdida de nuestra página. Sin embargo, tenemos todavía pregunta arroba robertamedina.com, el canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, y nuestro perfil en Facebook, búscanos como Sexy Roberta, y seguimos recibiendo tus preguntas. La primera de hoy dice, Tengo algunos problemas cuando estoy con mi pareja, siento un ardor que viene de los testículos hasta la parte de mi ano. También de vez en cuando me duelen los testículos, y me salió en la parte de la cabeza del pene una especie de venita roja que empieza de la cabeza hasta abajo. Otras veces cuando estoy con mi pareja no puedo lograr la erección, y esto me preocupa mucho. Bueno, quedo en espera de su respuesta. Pues que vea el urólogo. Definitivamente no. Que vea el urólogo porque el dolor testicular puede estar relacionado a veces con algún proceso inflamatorio o algún proceso infeccioso o tumoral. Algunas ocasiones también algunos, no necesariamente algo genital, pero a veces los cálculos urinarios tienen un dolor referido hacia testículo. Entonces, habría que, tiene que verlo el urólogo con toda claridad. Definitivamente. Y aparte la venita que tú comentas, digo, no es normal que esté sucediendo. Entonces, podrías también estar cursando con varicocele, que pudiera ser como alguna otra opción. Entonces, definitivamente esta situación, y yo por lo que veo en todos estos y por lo que comenta nuestro invitado, es definitivamente ve con el urólogo. O sea, ya no vayas con un médico general. Sabemos que esto que te está sucediendo tiene implicaciones. Entonces, ve con el médico especialista para que pueda empezar a decirte qué es lo que sucede. Y obvio, esto está haciendo que por rebote no tengas erección. Entonces, qué bueno que ya llegó al grado de obstaculizarte las erecciones para que puedas tomar esta llamada de atención e ir con el urólogo, que definitivamente tendrá una respuesta para ti. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta acerca de las flatulencias vaginales. La verdad es que llevo dos y medio años teniendo relaciones coitales con mi pareja, pero siento vergüenza por lo mismo, que cuando estoy en cuatro o de perrito, siento esas flatulencias vaginales y le digo a él que ya no deseo hacerlo. Bueno, la verdad es que para mí me es muy difícil y quisiera que de alguna manera usted me ayude. Gracias. Pues no es otra cosa más que el vacío que se acumula al momento, el aire que se acumula al momento de estar teniendo la penetración y de repente hay una contracción de la vagina fuerte y eso hace que haya este tipo de explosión de aire. Entonces, habría que analizar básicamente cuál es el estado de los órganos pélvicos, qué tan relajados están los músculos pélvicos. Entonces, ahí sí valdría la pena una revisión ginecológica al respecto. Y eso puede ser porque posiblemente tu tonicidad muscular no esté muy fuerte, entonces puedas estar como luego comentan un poquito aguada o plácida, y entonces eso pueda estar permitiendo la fuga de aire cuando entra el pene. Ya sea que sea una cuestión quirúrgica o en algún otro caso solo de ejercicios de contracción de Kegel que va a ir dando tonicidad al músculo para que aprietes más. Si no, la otra manera es, bueno, ¿cómo es que él te penetra? Sí, efectivamente la posición ayuda a que eso suceda, pero si él es de los que saca y entra, saca y entra y saca y entra, al momento de que sale, deja un espacio para que el aire se dé y vuelve a inyectarte literalmente el aire. Si él practica, en vez de estar saliendo y entrando, solamente la penetración de esta manera donde su punta o su glande o su cabeza del pene no sale, entonces no existe tanta posibilidad de que el aire entre, a excepción de, como ya te hemos explicado, que esté muy amplia tu entrada. Entonces, son dos posibilidades a explorar, una con el ginecólogo o la ginecóloga que revise esto, la otra, haz los ejercicios que de todas maneras te van a ayudar a que tengas un mayor disfrute de tu vida sexual y, pues bueno, que entonces a la hora de la penetrada no sea tan fuerte o tan amplio para que no pueda estarte inyectando aire y evites esto, porque la verdad es que es totalmente natural. Si entra el aire, pues bueno, tiene que salir, ¿no? Claro. Pero no hay olor, no hay nada, o sea, es aire que sale. Y bueno, si llega a haber olor, cuidado porque tienes una infección. Entonces, qué bueno, ve con el ginecólogo para que también te lo revise. Siguiente pregunta. Cuando tengo sexo con mi esposo, mucho antes de venirse, tiene como mini orgasmos. Dice que siente muy rico y como que se orina, o bueno, más bien se orina. Últimamente eso le pasa, es una sensación muy rica. Me dice, quiero saber si me puede decir qué es, más bien cómo se llama esa situación. Gracias. A ver, pues tiene, se le contrae su vejiga con tanto orgasmo, ¿no? O tiene un cierto grado de, puede tener un cierto grado de incontinencia o un crecimiento prostático un poquito. No le veo mayor problema, a menos que fuera chorros de orina, ¿no? Es decir, normalmente la eyaculación es sin orina, ¿no? Pero si hay un crecimiento prostático, una prostatitis o una infección en la vejiga o hay contracciones de la vejiga no inhibidas, pues puede dar resultado de esta circunstancia. Y me parece importante, yo te sugeriría que veas un urólogo. Por lo siguiente, están los esfínteres, que no son otra cosa más que como con puertitas, ¿no? Que de alguna manera cuando existe el proceso de erección se cierran para que lo que viene de los ureteros, o sea, que viene de los riñones y de la vejiga y todo eso, o sea, se cierre, ¿no? Para que no sea orina la que salga, para que pueda salir la eyaculación y que de alguna manera hay este líquido, lo que le llaman el líquido preseminal, que la mayoría de las personas es antes de la eyaculación, que piensan que es la lubricación del hombre, pero que no. Este líquido que viene de las glándulas de Cooper es para limpiar la uretra y que no esté ácida. Entonces, se supone que viene limpia y deja el espacio, ya sabes, ¿no? Para que puedan pasar los espermatozoides y vivan más. Si tu esposo está orinando o teniendo pequeñas emisiones de orina, puede efectivamente ser porque el orgasmo contrae la vejiga, lo cual es lo que les da la sensación placentera, toda la contracción, pero eso significa que esos esfínteres pues tienen como que una fuguita, ¿no? Entonces, es importante que acudas con el urológo para que puedan revisarlo igual y a lo mejor es una característica diferente. Ahí habría que también evaluar si quieren tener hijos y qué tanta implicación puede llegar a tener en su reproductividad y que, bueno, sea un urológo que le pueda dar una respuesta. Lo bueno de toda esta situación está en que sea como sea el padecimiento, lo está disfrutando, pero eso no garantiza que sea algo sano. La respuesta es, un urológo te puede decir cuáles son las consecuencias a largo plazo respecto a esa situación. Yo te puedo decir, no es una práctica erótica común, no es a lo que esté referido como algo que la gente practica. Entonces, más bien me suena a que alguno de sus órganos está haciendo una gracia por ahí. Nos preguntan, ¿tengo quistes ováricos? Me recetaron Diane porque estoy demasiado irregular, pero no he terminado los seis meses, como me dijo el doctor. Para empezar, ¿compro las pastillas y empiezo el tratamiento o tengo que ir con el médico? Ya se la recetaron, ¿no? Ya se la recetaron, pero dice, pero no he terminado los seis meses, como me dijo el doctor, para empezar, ¿compro las pastillas y empiezo el tratamiento o tengo que ir con el médico? O sea, me parece que está como irregular, no solamente en sus periodos, sino en la ingesta también, ¿no? Entonces, como que yo creo que de repente las toma y luego no las toma, las toma y no las toma. Y la pregunta sería, bueno, ¿vuelvo a empezar esos seis meses que me piden o voy primero a consulta con el médico? Si ya tomó seis meses el medicamento, aunque sea de forma irregular, vale la pena que lo reevalúe el médico. Si no lo ha tomado, pues que inicie el medicamento por el tiempo que le indicó y después se reevalúe por el médico. Recuerda que debes de empezar el primer día de la menstruación y a lo que es bien importante, no jueguen con las hormonas. Por favor y por historia personal se los pido, no jueguen con las hormonas. Las hormonas son muy bellas, son muy útiles, pero también tenemos que tenerle un respeto. Entonces, si vas a tratar tu periodo irregular y quieres realmente cambiarlo, asume la responsabilidad de un tratamiento. Te están diciendo que son seis meses, son difíciles de llevar, muy complicados, lo sé por experiencia también. Pero bueno, hazlo, ¿no? O sea, es esta parte donde empiezas y lo quitas, empiezas y lo quitas, empiezas y lo quitas. No favoreces que se logre lo que realmente quieren los médicos lograr con el medicamento, que es darte cierta dosis de hormona constante y persistente para empezar a ver cambios en tu organismo. Si tú no lo haces, no das la oportunidad a que tu cuerpo responda, no le das las herramientas al médico para que sepa por dónde guiar y entonces esta situación se quedará por más tiempo. Recuerda, ya hablamos de síndrome de barrio poliquístico y hay múltiples consecuencias que puedes llegar a tener. Entonces, si quieres realmente cambiarlo, lo primero es la disciplina por el tiempo que los médicos digan que tienes que tomar lo que corresponda. Eso es lo que debemos cumplir, ¿cierto? Así es, así es. Efectivamente, entre más apego haya al medicamento, mejor resultado tendrá la paciente. Y también como para no estar jugando con el cuerpo y el cerebro, ¿no? O sea, y los ovarios, que es como, a ver, espérame, espérame, ¿cuándo quieres que trabaje o cuándo no quieres, no? Yo digo, pobrecitos, pueden confundirse y aquí la que vas a tener las consecuencias vas a ser tú. Entonces, regresamos después de esta pausa comercial con nuestras secciones. Ya volvemos.